Reunión del Consejo Provincial del Aceite de Oliva en Jaén, donde se ha vuelto a pedir al Gobierno que modifique su propuesta en el reparto de las ayudas que llegan de la política agraria comunitaria. Un informe presentado hoy ratifica pérdidas millonarias para Andalucía. Pilar Mariscal, ¿de cuánto? Pues ya se habla de más de 500 millones de pérdidas para toda nuestra comunidad, pero casi la mitad de esas pérdidas afectarían a la provincia de Jaén y a sus olivareros. El Consejo Provincial del Aceite exige al Gobierno central que modifique esta propuesta, que según ellos establece una tasa plana en las ayudas para todas las comunidades autónomas a costa de la nuestra. Según los representantes del Ministerio, en este Consejo se dice que ya no se puede hacer ninguna modificación porque se está fuera de plazo, algo con lo que no están de acuerdo el resto de miembros del Consejo. No vamos a permitir, o por lo menos vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para impedir que con el dinero de Andalucía, con el dinero de los jienenses, con el dinero de los olivareros de la provincia de Jaén, se vaya a otros territorios por cuestiones estrictamente políticas y vamos a utilizar todos los instrumentos que tenemos en nuestro alcance.